Estamos acá en la calle Güemel 801 y ayer más o menos 5 y media, 6, cuando se vino esa tormenta y estaba tapando los autos, yo cerré el taller pero fueron 5 segundos y me voló el techo limpio lo pasó todo por allá arriba del cable, cortó todos los cables de alta tensión tumbó dos postes de allá de aquel lado pero mal, así que fue una desgracia con suerte porque aparte del susto, quedé medio blanco, quedé del susto pero mal fue, mal, mal ¿Vos observaste todo? Todo, todo, todo y mi hermano ahí del frente también porque estábamos tapando los autos por las dudas, si era piedra pero no, un susto lo llevamos todos, hasta la señora ahí que vive sola también se pegó un susto de la madre Tuvieron que trabajar un rato para poder devolver la energía, ¿no? Sí, vino defensa civil, habló conmigo, después vino la policía, me tomaron todos los datos los bomberos también hablaron, EPE, y laburaron más o menos como hasta las 11 de la noche que se largó ese aguacero grande, estaban ahí trabajando los bomberos tratando de sacar el techo de allá arriba del cable ¿Cuántas cuadras afecto que se quedaron sin luz? Y acá más o menos toda la hueme, allá de aquel lado también y no, sí, se afectó mucho, 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 afectó porque un montón y hoy vinieron los de esos que ponen el cable, también cortó los cables ¿Hacía mucho que estaba este techo colocado aquí? Y mira, yo tengo 23 años acá, y el patrón ya lo tenía el taller, más o menos debe tener 35, casi 40 años este taller ya porque hacía mucho que lo tenía ya ¿Y eso estaba colocado desde el principio? Sí, sí, yo apenas me vine yo al barrio, tenía 12, 13 años cuando entré a trabajar acá, tengo 37, y hace más de 20 años ya estaba ya el taller ya edificado yo cuando me vine ¿Y había tenido alguna complicación en alguna tormenta anterior? ¿Veían que se había ido desgastando la estructura? Y la verdad que sí, porque se ve ahí es como se movía el techo, pero uno nunca hace nada, no es precavido también uno Pero ayer, ayer sí, fueron dos volados de viento, la primera y la segunda, ahí cuando levantó limpito, lo sacó de raíz y lo sacó para arriba y un chisperío, ahí a los cables, todo, decí que vino la policía y la policía llamó a todo ¿No hubo ninguna persona afectada? No, no, eso por suerte no hubo nadie afectado, porque decí que no andaba nadie en la calle, pero fue como digo, repito, una desgracia con suerte ¿Ahora tratar de reponer esto? Sí, la gente me ayuda con algo de chapa, no sé, porque las chapas están ahí, están desgastadas, cuando ya había pasado más agua acá adentro que afuera porque no van mal las chapas, y a veces me ayuda la gente con alguna chapa, algo ¿Alguien faltó chapa, tirantes? Claro, algo de eso, que me ayuden con la chapa y los tirantes, lo más yo después, ese día me arreglo yo llamaré a un primo que era el bañil y que me dio una mano, pero si me podrían ayudar en eso, en alguna chapa, usada unos tirantes, usados, que ya no le hicieron más a la gente, porque no tengo para compra, no tengo para compra